Y son agradecidos por Dios de lo que el Señor ha hecho. Salmos, el capítulo 103. Por favor, si se pudiese poner sobre sus pies para que le demos reverencia a la palabra poderosa de mi Señor. Y vamos a leer Salmos, capítulo 103. Y voy a leer allí, del verso 1 al verso 5. Cuando lo tenga, puede decir amén. Salmos, capítulo 103, del 1 al 5. Y su palabra dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y repita conmigo. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Que Dios añada bendición a su palabra. Por favor, ocupe su asiento. Yo he orado por este mensaje al final y estaré con por él. ¿Cuánto me le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Entonces, agradecidos con Dios. Me atrevo a decir en esta hermosa tarde. Que todos los que estamos en esta hora, en la historia de nuestras vidas. Desde nuestro nacimiento a la edad que hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido vivir. Más de algún milagro, más de alguna sanidad, algún problema resuelto, Dios ha permitido que salgamos adelante por su favor y por la misericordia del Señor. Es por ello que en la historia de la vida que nosotros hemos vivido, no podemos dejar de agradecer a nuestro criador, uno de los grandes hombres de la historia en Israel. Por cierto, el segundo rey de Israel, llamado el rey David, un hombre con mucha preocupación. El rey David que había pasado por diferentes circunstancias en la vida, dentro de su palacio, dentro de la familia. Tantas cosas que él había pasado, pero llega un momento que le ordena a su alma a él. Todos los que estamos aquí tenemos una alma dentro de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Y él viene y ejecuta un plan. Un plan de acción de gracias. Cuando le ordena a su alma y le dicen, alma mía, bendice a Jehová. En esta noche cuando levanta su mano y le ordena a su alma decir, alma mía, bendice a Jehová. Él le da una orden a su alma porque el alma dentro de nuestro cuerpo es el centro de la adoración de nuestro Padre Celestial. Es el alma que se entristece, es el alma dentro de nosotros que se puede gozar, es el alma dentro de nosotros que puede decir, gracias Padre Celestial. Es nuestra alma que tiene que manifestar en nuestro corazón, que se conecta con nuestro corazón para que nuestra boca hable. Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón? Lo que usted tiene en su corazón es lo que va a manifestar su boca. Lo que yo tengo, lo que ustedes tienen son los que van a dar una impresión de gratitud. En cuanto a los beneficios, amados hermanos, uno puede decir que ha tenido de parte de Dios. David solía decir en esta práctica y dice, alma mía, no olvides ninguno de tus beneficios. Quiere decir que en la vida de nosotros, amados hermanos, no solamente un beneficio hemos recibido de parte de Dios. Yo voy a levantar mi mano y puedo que usted sepa como Santiago Plata. No solo un beneficio he recibido de mi Dios, se me terminan de contar los dedos de la mano y de los pies de tantos beneficios que mi Padre Celestial me ha dado. Y usted cuantos beneficios ha tenido de parte de Dios. ¿Cuántos beneficios debe de servir? David podía entender ese principio de gratitud. Son muchos los cristianos hoy en día, amados hermanos, que somos malagradecidos con Dios. Le hemos prometido a Dios y le decimos, Diosito, si tú me resuelves este problema, si me resuelves esta dificultad, yo voy a hacer esto. Y en la mañana, amados hermanos, Dios nos ha sorprendido solucionando ese problema. Y han pasado semanas, meses, años, y esa expresión de gratitud que le prometimos a Él, se nos ha olvidado. Somos personas muchas veces que nos olvidamos de lo que le prometemos a Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido el milagro de una realidad? ¿Una restauración de salud? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha librado de la muerte? Que lo sepa el diablo y los demonios. Levante su mano y diga, el Señor me ha librado de la muerte. ¿A cuántos de ustedes, amados hermanos, le dio el COVID? Levanta su mano al mundo y Dios los libró del COVID. Dele la gloria al Señor. Por entonces, en medio de la alabanza, en medio de la gratitud, no podemos nosotros cerrar nuestra boca. Y no es como decía un hermano, no, a mí me dio el COVID. Y no me movió ahí porque mi sangre es tipo no sé cómo. No, no es porque tu tipo de sangre sea de tal manera más fuerte. Dios nos ha dejado como un propósito. Dios nos ha dejado para que seamos determinados y ser agradecidos con nuestro Dios. Son muchas las personas que solemos poder agradecer a Dios. El mismo David, amados hermanos, usted puede ver el Salmo 75 y verso 1. David, además de los beneficios que decía, haber recibido de parte de Dios. En ese capítulo 75 y verso 1 de los Salmos. Él de corazón dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Dios, pues cercano está tu nombre. ¿Y qué dice? ¿Qué termina diciendo? Dígalo fuerte de vos. Y los hombres cuentan tus maravillas. Hay hombres y mujeres que han recibido maravillas de Dios, respuestas de Dios. Milagros, amados hermanos sucedidos en sus vidas o en algún miembro de su familia. Sanidades, amados hermanos. Y muchas veces hemos dicho, no, no fue sanidad. Fue la pastilla que me tomé. Y la gente está poniendo por encima un medicamento. Y no se da cuenta usted que ha sido por misericordia de Dios que usted recibió. Es el milagro. Recibe esa sanidad de parte del Señor. ¿Qué maravillas usted ha estado contando ante sus semejantes? Si el rey David dijo, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Alguien me puede señalar ahí con sus dedos por menor cuántas maravillas el Señor ha hecho con usted? ¿Cómo cuántas el Señor? Mi hermano dice cinco. Dios lo bendiga. ¿Cuántas pasan de cinco maravillas que Dios ha hecho en usted y miembros de su familia? Haga señal y diga, tengo más de diez maravillas. Dios me ha librado en incidentes, dice usted. Dios me ha librado de algún inciendio. Dios me ha librado de la muerte. Dios me ha librado de tantas cosas. Usted puede decir, ¿y sabe quiénes son los únicos que pueden agradecer a Dios? Los de corazón agradecidos. Yo no puedo, amados hermanos, es decir, callar mi boca de tantas cosas bonitas que Dios nos ha hecho. En mi país, en centro de montaña, amados hermanos, nos han arrastrado ríos. Y por misericordia de Dios hemos salido, hermanos, ríos caudalosos y lo primero que nos agarramos son de arbustos, de espinas. No hay donde agarrarse. Dios nos ha librado. Dios nos ha librado de accidentes. Recuerdo que el 11 de diciembre del año 2015, ¿qué fecha le dije? Su servidor lleno de nuestra ciudad, Juigalpa, a la capital, Managua. Íbamos en un autobús. Amados hermanos, la capacidad de ese bus decía 60 pasajeros. 60 pasajeros. Y el conductor con el colector echaron 90 pasajeros, iba a sobrecargar. Y en una de las vueltas que íbamos, que le llaman la vuelta del caracol. Ya usted se imagina la palabra, ¿qué quiere decir la vuelta del caracol? Se explotó la llanta delantina del lado derecho y nos fuimos a un abismo. E inmediatamente al irnos al abismo, 6 muertos de una sola vez. El conductor muerto, 6 muertos. Y su servidor, allá en el abismo, también. Eso es tremendo. Y allá escuchaba en mi mente el demonio que decía, así te quería. Nos ha hecho daño y ahora te vamos a matar. Escuchaba en mi oído lo que el diablo y los demonios decían. Cuando me llevaron, nos llevaron a un centro hospitalario. Estaba en la cama del hospital. Y cuando salía de la gente que se habían accidentado también del hospital. Y sacaban un cadáver. Decía la gente ese otro que se murió del accidente. Y el diablo decía, el próximo eres tú, me decía. Pero yo cuando escuchaba al enemigo ahí, yo decía. Pero la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. En la tarde, otro fallecido. Y el diablo, eres tú el próximo. Pero amados hermanos, Dios nos permitió. Estuve un mes en silla de ruedas. Y el diablo decía, así vas a quedar. Ya no vas a predicar. Por eso yo, hoy levanto mi mano y digo. Soy agradecido con Dios. Tengo gratitud de parte del Señor. Y en cada lugar, amados hermanos que ando. Yo puedo testificar de las grandes maravillas del Señor. El apóstol Pablo solo en el Nuevo Testamento. Habla 50 veces de la palabra agradecidos con Dios. ¿Cuándo le dije, hermano? 50 veces en las epístolas, Paulina. Habla de un corazón agradecido. Nosotros no podemos cerrar la acción de gratitud ante el Señor. Y lo que hemos prometido a Él. Debemos de cumplir. Según un hombre, en el Antiguo Testamento. Que era uno de los que Dios había usado. Este se llamaba el juez. Jepte. Es algo raro. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Jepte. Era un hombre que amaba a Dios. Y Jepte, en la época cuando Dios lo llama a este hombre. Israel estaba sufriendo mucho. Por parte de los filisteos. Por parte de los amanecitas. Y se le aparece un ángel y le dice, Dios manda a decir esto. Y Jepte dijo, pero ¿cómo va a suceder esto si estamos oprimidos por nuestros enemigos? Dios te manda a decir que a ti te quiere usar el Señor para que los milagros sucedan. Y Jepte dijo, un día, si es así, yo voy a ir. Y si tú me permites Dios, venir con victoria como el ángel me ha dicho. Lo primero que me salga a recibir de mi casa, te lo voy a ofrecer a ti en sacrificio. Amados hermanos, Jepte fue a pelear contra sus enemigos. Y Dios le dio la victoria. Venía contento, venía alegre. Porque Dios había salvado al pueblo y lo había abusado a él. Y cuando viene llegando a su casa la primera que sale a recibirlo alegre. Con pandereitas. ¿Cómo se llama eso? Con el pandero. Saltando de alegría a la muchachita. Su única hija. Y cuando Jepte ve que sale su hija a recibirlo dice, Ay hija mía, ¿qué es lo que han hecho, mi hija? Porque yo abrí mi boca a Dios diciendo que lo primero que saliera de mi casa la iba a ofrecer en sacrificio. Mi hija, ¿qué me has hecho? ¿Me has causado dolor? Pero la muchachita dijo, Padre mío, si tú de tu boca salió palabra, Adiós, cúmplele a Dios. Adiós, le decía. Adiós. Qué lindo cuando un hijo, una hija le dice, papá, mamá, cúmplele a Dios. Lo que Dios nos dio. Y la muchacha, el sacrificio que fue, hermano William, es que ella nunca conoció varón. Lloraba su virginidad en las montañas, pero ella ayudó a su papá a dar gracias a Dios, a darle cumplimiento a esa promesa. Hoy en día, amados hermanos, le prometemos algo a Dios. Cuando estamos en agonía, cuando estamos pasando un trago amargo. Y cuando un familiar nos dice, acuérdese que usted prometió esto, un culto de la acción de gracia. O prometió esto, iba a dar esto. Dice, yo lo hice cuando estaba moribundo, dice. Dios, Dios, dice, déjenme ver a entender, dice, que lo hice moribundo, esa promesa. No, 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 no estemos pensando así. Lo que ha salido de nuestra boca debe de haber cumplimiento en ella. Nosotros necesitamos, amados hermanos, entender eso. Los corazones agradecidos están por encima de la razón. Y cuando usted pone a la razón por encima de lo que es Dios, las cosas no nos van a sonreír. Dios ha hecho un milagro. ¿Se acuerda aquel milagro que Dios hizo en usted o en algún miembro de su familia? ¿Algún milagro a su esposa, a uno de sus hijos, a algún familiar? ¿Cuánto levanta su mano y dice, yo me acuerdo todavía de ese milagro que Dios hizo? Yo me acuerdo todavía de esa sanidad que Dios hizo. Y no voy a olvidar el poder de Dios que ha hecho e hizo en mi vida. Y lo sigue haciendo. Levanten sus dos manitos y dice, sigue haciendo los milagros. Sigue haciendo las sanidades, mi Dios, a favor de nuestra vida. Él sigue obrando, Él sigue obrando, Él sigue obrando a nuestro favor. Amados hermanos, hay muchos tipos de agradecimiento. Hay acciones de gracias por una sanidad. Hay acciones de gracias por un milagro. Hay acciones de gracias por una deuda que usted ha pagado y decía, me van a quitar la casa. ¿Cómo es que se llama hermano, cuando uno paga la mensualidad en una casa aquí? ¿Rente? No, pero, morgue, morgue, morgue. No he podido pagar y de repente sucedió un milagro. Y usted pagó hasta tres, cuatro meses y dijo, ¿Dónde salió ese dinero? Dice usted. Dice un hermano, no me pregunte de dónde salió, pero el milagro sucedió. Entonces Dios nunca va a trabajar con la razón del ser humano. Dios va a trabajar con la fe, con la fe que usted tiene. Y el diablo, amados hermanos, lo que va a herir en usted y en nosotros es herir la fe. Porque cuando Él hiere la fe, hiere todo. Porque cuando hiere la fe, la palabra fe a mí me gusta escribirla en mayúsculas. ¿Cuántas letras tiene la palabra fe? ¿Cuáles son? Escriban en mayúsculas siempre. Porque cuando usted esa palabra fe la escribe en mayúsculas, hay una conexión con el cielo. Hay una conexión con el poder que hay en nuestra boca. Miren hermano, si pudiera así, no tenga pena. Diga, toque su boca, hay un poder en la boca de usted. Hay un poder, un poder grande en la boca de nosotros. Y lo que usted diga, por fe, así será. A alguien el Señor dijo, no te he dicho que si creyere, verás la gloria de Dios. Y esa fe siempre estará ahí presente cuando nosotros creemos. Hay acciones de gracia por la solución de un problema. Aquel hijo que se fue de la casa y cayó en la gana de la drogadicción. Aquella hija que se fue de la casa, que un día le dijo a usted, mire madre. Solamente seis meses me faltan para tener la mayoría de la edad e irme de aquí de su casa. No quiero seguir reviendo los rostros a ustedes. Y cuando esa hija, ese hijo se fue y le fue mal, pero usted siempre pedía como aquel pródigo que se fue, que mi hija regrese Señor, que mi hijo regrese Señor. Y cuando ese hijo, que fue herido, golpeado, esa hija, que le fue mal, ¿qué va a hacer usted cuando se aparece a la puerta de su casa? Y usted dice, Señor, tú me la traíste de nuevo. ¿Acaso no agradeció el padre del pródigo cuando lo vio de lejos y lo abrazó y dijo, este mi hijo muerto estaba y ha resucitado? ¿Acaso no era de un corazón agradecido entender cuando el hijo que estaba dice, madre es muerto, vuelve a llegar como lo abrazó. Hasta mató el becerro más gordo de la manada. Nadie que no esté contento no va a hacer una fiesta. Ustedes hoy, Pastor Víctor, están haciendo y celebrando un año. Están celebrando un año de victoria. Están celebrando un año agradecido. Yo quiero hablar en resumen, final de esto. ¿Acaso yo no estuve en aquel culto ayer en Payas Vileras? Cuando pasaron al Pastor Víctor y pasaron un grupo de ustedes, y yo dije, gloria a Dios que el reino de Cristo se va a ampliar. Gloria al Señor que el reino del Señor es sin frontera. Las fronteras son para los países y los gobiernos ponen frontera, pero el Señor Jesucristo no tiene frontera. El reino de Cristo es poder, el reino de Cristo es ángel. Qué bonito, amados hermanos, a mí me llena de gozo ver este pueblo. Pero iniciaron ustedes por fe. Son valorosos ustedes, hermanos. Porque enfrentar, rentar, ahora, esto, denota que la fe trae resultados. Acciones de gracias de diferentes maneras. El mismo Jesucristo, amados hermanos, dice que Él dio gracias. Gracias, cuando había más de 5 mil personas que los discípulos le dijeron, Señor, la gente tiene hambre. ¿Qué pasa aquí, Señor? Pues, denle vosotros de comer. Pero con 120 denarios, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5 mil? Pero cuando llega la fe, la fe es considerada como una dinamita. La dinamita, ¿qué hace, hermanos? La dinamita cuando explota, agarra, hermanos, y hace estrago. La fe así es, cuando la fe explota en usted, va a haber resultados positivos. Y, amados hermanos, iba pasando un niño que fue puente de bendición para el resultado de un milagro. Un muchachito que llevaba, ¿cuántos pescaditos? Dos pescados. ¿Y cuántos panes? Cinco panes. Eso le pertenecía al niño. Pero el niño puso a la disposición en las manos de Jesús. Y todo lo que llega a las manos de Jesús, se multiplica. Todo lo que llega a las manos de Jesús, hay milagros. Se trasciende la gloria de Dios. Así lo dice a su palabra. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas canastas de alimento sobran? Ah, doce. Le pregunto a ustedes, ¿lo que sobró a quién le pertenecía? ¿A los discípulos o al niño que dio los pescaditos y los panes? ¿A quién es para ustedes? A la vela. Es que hay que dar gracias a Dios también. ¿A quiénes le correspondería lo que sobraron esas doce cestas? Yo me juro con ustedes, al niño le pertenecía. El niño fue fuente de la producción de un milagro grande. Amados hermanos, usted, véase las manos. En las manos de usted hay un poder grande. En las manos de usted hay un poder grande. La gente dice, no, Dios usa solamente al preparado. Ahora, ¿sabe usted, dice la Biblia, que a los humildes Dios los merece y a los malditos del alma. Hay gente que no sabe leer y Dios los está usando. Le voy a contarte un caso en California. Resulta que ahí había un matrimonio de una iglesia. Y en esa iglesia, el esposo, que fue buen cristiano, una vez, ya le comenzó a hacer la vida imposible a la esposa. A mí no me va a dejar la iglesia más. Como hay unos esposos hoy en día. Pero hijo, ¿qué te pasa si juntos íbamos a la casa de Dios? Pero ahora no. Y el hombre de repente salió endemoniado, el esposo de la hermana. Imagínese que pegaba unos saltos de mano así de este alto y caía de espalda. ¡Pah! Ahí. Endemoniado. Los niños llenos de terror, llenos de pánico. Los hijos de ellos. Se escondían los niños a ver a su padre como serpiente. Miren, se arrastraba. Un día que fue un hijo de Dios que adoraba al Señor. Se descuidó y vivió esa condición. Y resulta, amados hermanos, que llevaron a un pastor doctorado en divinidades. ¿Sabe usted en la universidad? Doctores divinidades. Y fue a orar por él. Y el endemoniado le dijo, tú me vas a sacar aquí de este cuerpo. Yo aquí mando, yo aquí gobierno. Y se sudó el pastor desde la mañana hasta la tarde. Y le dijo a la hermana. Hermana, nos vemos. Siga orando usted, dice. El diablo se burla muchas veces. Amén. Amén. Y había una ancianita que no sabía ni leer. Guatemalteca. Por cierto, a la ancianita le faltaban unos dientes. Pero a ella no le fallaba el aceite ungido. Ella oraba por los enfermos y se sanaba. Y cuando la invitaron a ella, lo primero que hicieron los demonios es a quererla azadear. Avergonzar. Nunca un pez se deja avergonzarte del diablo ni de los demonios. Hay gente que los demonios a través de personas le dicen, tú eres esto, dice. Y dice, llega afligida a su casa, a su casa. Y quiero que te pase, le dice el esposo. Es que ahí me dijeron que yo soy tal cosa. Y eso eres tú. Y así me dijeron. Usted no debe aceptar palabras que lo avergüencen. Porque usted no es ningún avergonzado. Usted tiene el favor de Dios. Y todo aquel, aquella que tiene el favor de Dios. Dejá la gloria de Dios. Y los demonios quisieron avergonzar y le dijeron. Y es a tal. Y ella dijo, en el nombre de Jesús. Y comenzó a tirarle aceite ungido al endemoniado. Pegaba brinco y salto. Le salía sangre de la nariz, de la boca, donde se daba contra el piso. Pero quedó liberado. Ella no sabía leer, pero en ella no sabe el Espíritu Santo. Y ella le cruzaba la gloria. Amados hermanos, ustedes son llamados una iglesia poderosa. Ustedes son llamados una iglesia para conquistar. Y declaramos en el nombre de Jesús, por el lado norte, por el lado sur, por el lado oeste, por el lado oeste. Este lugar, la iglesia seguirá creciendo. ¿De cuántos días se compone un año? Trescientos sesenta y cinco días. No se detenga. Que la luz de la aurora pronto nacerá. Y usted tiene que convertirse en cinco en los próximos años. La hermanita, déjame la mano, mi hermano. Usted se va a convertir y le va a decir al Pastor Víctor, apúnteme por fe. Que en el año que viene, 2024, voy a que vengan a la iglesia cinco más. Llevamos cinco. Usted también, cinco más. Llevamos diez. Y usted, ¿es de aquí de la iglesia? Cinco más. ¿Cuántos llevamos? Quince. Y si cada uno de ustedes se propone a multiplicarse, la iglesia, fuente del cielo, ¿es de aquí? Fuente del cielo. Fuente del cielo. Está llamada a multiplicarse. Ustedes no son estériles. ¿Cuántos son estériles? Levanten la mano espiritualmente. A la higuera la maldijo el Señor porque no se pudo reproducir. Pero ustedes no son estériles. Oiga bien. O somos fértiles o somos estériles. Pregúntele a su hermanito que está sudado. ¿Fértil o estéril? Dígame. ¿Fértil o estéril? Ah, me gustó. Por allá dijo uno. Estéril, dijo ya. No, no, no. No, rectifique la palabra. ¿Cuántos somos estériles en el ritmo? ¿Cuántos somos fértiles? Ya comienzan ustedes a levantar una lista. Comienzan a levantar una lista. De gente descarriada. Que usted sepa que ya andan descarriada. Y comienzan a orar por ellos. Y los va a traer aquí. Y si el Señor no ha venido en los próximos años y estamos vivos. Yo sé que voy a ver el doble de esta congregación. ¿Cuántos se unen por fe conmigo? Aquí va a haber el doble. Mis amados hermanos. Son llamados a conquistar. Son llamados. Ustedes son una iglesia poderosa. Son una iglesia que deben conquistar. Amén. Por favor póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Yo quiero que le demos gracias a Dios. Por lo que hasta hoy Él ha hecho. Lo que Él ha hecho. Gloria al Señor. Amados hermanos. Dios es grande. Yo no creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios todopoderoso. Los poderosos son los reyes, los príncipes. Los que pueden solucionar. Pero el Dios que un bello tenemos es un Dios todopoderoso. ¿Quiere usted decirle en su oración? ¿Usted va a decirle algo a Dios ahora? Y decirle Señor. ¿Será que usted puede ponerle en su hombro a su hermano que está adorando? ¿Qué pasa con el hermano? Que me diga el pastor Nahum ahí, ¿verdad? El que lo miraba más joven, el pastor. ¿Será él? Aquí vive en el hombro, hermano. En el hombro, en donde está la fuerza. Dice, y el principado sobre su hombro. Cada uno de ustedes le ponga ese hermanito en la mano. Ahí. ¿Usted dese vuelta, hermano? Lo viene durando, hermano. Dígale al hermano que se da vuelta para usted. Ahí. Ahí. Dígale al hermano que se ponga frente a ti, ¿verdad? Ay, Señor. Bueno, usted es mi ministro. Dígale al hermano que se ponga en el hombro. ¿Hay algo que va a pasar ahorita? Ponga ahí. Busca a él, hermano. Él está solo, ¿viste? Él está solo. ¿Viste por él? Hermanos, en este primer aniversario, usted declare algo en el nombre de Jesús. Por fe, ¿qué va a declarar usted? ¿Qué es lo que va a decir? Yo quiero darle una palabra de victoria. Una palabra que sé que eso se va a cumplir. Usted va a ver mucha gloria de Dios. Usted va a ver mucha gloria de Dios. Dios bendiga a sus pastores. Y declaramos victoria. Ensancha, ensancha, ensancha el territorio. Ensancha. Ensancha tu territorio. Vamos a crecer al lado norte, al lado sur. Vamos a crecer al lado este. Al lado este creceremos. Créalo, créalo, créalo en el nombre del Señor. Créalo en el nombre del Señor. Señor, por tu palabra, Señor. Por tu palabra, por tu palabra. Personas que han venido enfermos hoy, Señor. Declaramos victoria, liberación, Señor. Cualquier enfermedad que esté azotando a un hijo o una hija suya. Señor, todo problema en el corazón. Aquellas palpitaciones anormales del corazón, Señor, se restituyen. Esas pulsaciones se normalizan en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, en el hígado. Hay personas, Señor, que tienen problemas en su hígado. En el nombre de Jesús comienza a operar milagrosamente. Yo creo en ti. Yo creo en tu palabra, Señor. No me lo han dicho. Yo la creo porque he experimentado. Por eso te doy gracias. Se derrinte, Señor. Esa grasa en el hígado se derrite. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo problema estomacal, Señor. Todo problema, todo virus. Se seca, Señor. Todo problema de infección pylori. Se seca, Señor. Se seca, Señor, en el nombre de Jesús. Todo problema estomacal, Señor, ahora mismo. Usted hizo correctas las cosas. Los cuerpos los hizo correctos. El descuido, Señor, de nosotros. Perdónanos, Señor, por descuidar estos cuerpos. Porque son temprimoradas en su Santo Espíritu. Señor, todo cálculo renal. Aquel hermano, Señor, que tiene un cálculo renal. En el riñón derecho, Señor. En ese riñón derecho, Señor. Se pulveriza ese cálculo renal. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese dolor en las espaldas. Miren cómo viene desapareciendo ese dolor. Miren cómo viene desapareciendo. Conéctese con su fe. Conéctese con el Señor. Desaparece. Desaparece. Desapareció. En el nombre de Jesús. Desapareció ese dolor en la espalda. Señor. Esos pulmones que no pueden respirar bien, Señor. Mira al hermano que tiene respiración limitada. La hermana que no puede respirar bien. Comienza, Señor. Respira profundo, hermano. Yo puedo ver allí varios rostros con problemas de pulmones. Problemas pulmonares. En el nombre de Jesús. Comienza a respirar. Vamos, hermano. Respira profundo. Miren qué sabroso es respirar. Los pulmones comienzan a ventilarse. Esos bronquios afectados. Esos bronquios comienzan. Por el medio de la gloria. Por tu llaga, Señor. Por la llaga de tus heridas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Levanta su voz y cante contigo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Vuelve a entrar. Gracias, mi Señor. Levanta su voz y adora. Cantando, muchos han recibido su milagro, su sanidad. Adore a Dios. Adorando a Dios, usted puede recibir su milagro, su sanidad. Tu sangre que no entra al trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Dios puede recibir su milagro. Ahora darte las gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Leváltese un ojo, hermano, adólelo! ¡Qué bonito es, hermano, adoran! ¡Díganle gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor! ¡Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, hay algunos que cuando vayan conduciendo a sus casas van a recibir sanidades.